Bueno, después de eso, nosotros ya estamos acá preparados, estamos todos listos porque vamos a iniciar nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Richard! Eso, Richard, eso. ¿Qué tal, Richard? De acuerdo, ¿no? Richard parece loquito, ¿qué? Está saludando a todos. Está saludado. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Orgullosos de ser paseños! ¡Empañeros! ¡Caramba! Sí, señor. Todos tenemos algo de paseños en el alma, los que no han nacido acá, ¿no? A muchos gusta esta tierra. ¿No hay paseña? Paseña. 100%. ¿En qué clínica, hospital, en qué casa, nacido? He nacido en... Bueno, aquella vez era por la Vita, ahí arriba del Hospital de la Mujer. ¿Ya? Ahí. Perfecto. ¿Cuántos kilos? Ay, no sé. ¿Qué sabe? No sé. ¿Y medio kilo? ¡Ya! ¡Bien paseño! Bueno, ¿cómo están, Laurita? ¿Qué vamos a preparar en el desayuno? ¡Bien! Chicos, miren, hoy vamos a tener una ensalada que va a quedar muy rica. Tengo lechuga. Lechuga que ya está previamente lavada. Este proceso ustedes lo pueden hacer un día antes para facilitarse y hacerlo más rápido, digamos. Si no se echa a perder la lechuga, de repente no se pone... No, si la dejas en agua, es lo que va a decir. En agua, ok. La lavan, la limpian toda, la dejan con agua. La tapan con plástico film y ahí te dura. Ahí te dura. Perfecto. ¿Cuánto te puede durar? No, yo digo de un día para otro. De un día para otro. Hay personas que no duran, pero el calor, el frío del refrigerador te quema la lechuga. Exacto. Entonces, el agua va a ayudar a que se vaya hidratando y no pase eso. Ah, perfecto. Aparte, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto sí, yo lo lavé. Tienen que lavarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tiene a veces tierrita y todo eso, pero sí lo lavé. Tengo acá espinaca. Tenemos tomates, tengo morrón y tengo acá carne. Ustedes pueden tener carne del día anterior, pueden hacer el carnificar ese día. Yo lo voy a volver a calentar para que no se eche a perder la carnecita. Entonces, ustedes lo pueden usar al día siguiente. Perfecto. Con todos los ingredientes ya en la mesa, nosotros colocamos nuestro cronómetro en pantalla. Por favor, señor director. Empezamos en 3, 2, 1, arregla. Bien, bien. Quedamos, mira, esto yo lo voy a calentar para que tengan, para que sean más calientitos. O si quieren algo calientito, una salada tibia. Sí, para esta temperatura, bienvenido. ¿No? Todo calientito. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La lechuga no se pica con cuchillo, a menos que tengas un cuchillo de plástico. Exacto. Porque si no es con la mano. Exactamente. Se no se oxida. Entonces, lo mejor, picarlo con la mano, así, ¿verdad? Yo voy a agarrar varios, para que sea más rápido. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de La Paz, Richard? Sus mujeres. Ah, claro. Usted está con una paseña. Más le vale que diga eso. Que una paseña muy bien. Claro, mi esposa también es paseña, leitamente paseña. Sí, es una paseña muy linda. Y me pienso quedar con esa paseña. Uy, Richard. A mí me encanta. ¿A qué te gusta, Fabiola? Me encantan sus calles. Amo la ciudad de La Paz. Me encanta esa... Esa... Donde tú ves las luces, donde ves las casitas pequeñitas que parece que hubiesen sido hechas con papel madera. Es espectacular. Tenemos una vista increíble. Qué bello. A la paseña se les mencionó. Miren, chicos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los voy a cortar un ratito. Les estoy poniendo acá mi espinaca. Ya la corté ahorita. Y le voy a poner un poquito más. Después vamos a poner el tomatito. Vamos a poner... Vamos a cortar en juliana nuestro mollón. Va a quedar muy rico y vamos a ir haciendo después una salsita. Ahora sí, sigan hablando. Sigan su conversación. Y mi hija también es paseña, por ejemplo. Mi hija es paseña. Sí. Viva La Paz. Yo le agradezco mucho a La Paz. La Paz me dio mi familia, mi esposa y mis hijos. Porque los dos son paseña. Ah, bien. Sí o sí van a nacer en La Paz. ¿Saben qué? A mí me encanta la diversidad que tiene. No solo de culturas, sino el clima. Hay montañas, hay valla, hay calor, todo. Exacto. Tenemos los tres climas. Ya hablamos del departamento. Tiene valles, tiene estrópico. Me encanta lo diversidad. Hay algunos temas con los yugas. Por ejemplo, esa vegetación que es inigualable. Es espectacular, ¿no? Ciudad económica también. Tenemos frío, templadito y calor, ¿ah? Aquí con siete bolivianos puedes almorzar. Sí. Tranquila. Es una ciudad que es barata, ¿no es cierto? Muy económica. Que es relativamente barata, accesible. Para ser una ciudad metrópoli. Dicen, en La Paz no te puedes morir de hambre. Porque va creciendo igual plantitas que son comibles. Exactamente. Dentro del, o sea, en la calle. Bien. Adelante, vamos a ir con Héctor. ¿Dónde está Héctor? Aquí. Ah, ¿dónde se encuentra? Está en este momento por los cielos paseños en este momento. Dios, esa vista. ¡Qué panorámica! ¡Héctor, muriarte! Héctor, ¿dónde estás? Cuéntame. Bueno, ahorita decía, en La Paz no mueres de hambre, pero sí mueres de frío. Las temperaturas están muy bajas, pero ¿saben qué? Este panorama es espectacular, chicos. Es muy lindo tener a Ligimani al ladito tuyo. Miren este panorama. Cuando estás frente a Ligimani, es otra cosa. Es otra cosa. Los edificios, la misma hollada, la gente que se va levantando. Hay gente allá, aunque no me crean, del Banco Central, que estaba saliendo. ¡Ay, nos hacía así! Oye, ¿ustedes sabían que en el Ligimani, en las partes que no son blancas, no son nevadas, no es cierto, se ve el cóndor al medio, hay una forma de cóndor, se ve a la cholita paseña, se ve al esposo de la cholita y se ve al niño. Se ve. Busquen una foto y yo les voy a mostrar. Sí, detalladamente, si miras, se pueden describir aquellas figuras que contaba Fabi. Héctor, ¿qué más se está viendo por ahí? ¿Qué más puedes contar esa panorámica envidiable que tú tienes desde las alturas de la parte? ¿Qué más les puedo decir? A ver, chicos, realmente, hablando sobre el tema de Ligimani, hay una leyenda, no sé si ustedes conocen, sobre el Ligimani y el Murrata. Se dice que en Ligimani, en algún momento se llegó a enfrentar con el Murrata, y que el Murrata no tiene justamente el pico, no tiene la punta, porque en una batalla el Ligimani le cortó la cabeza y decidió posicionarse justamente ahí, como guardián de la ciudad de La Paz. ¿Qué les puedo decir además de este momento, de este espacio panorámico? Que La Paz va generando, evidentemente, ya la productividad muy temprano. Desde este piso nosotros apreciamos ya a las movilidades, a los vehículos, a la gente, que no solamente en este edificio, sino que también en algunos otros ya nos comienzan a saludar. Bueno, chicos, yo voy a tratar de acompañarlos, no sé a ver qué me dice la producción, si me quedo acá, como le decía a Laurita, no mueres de hambre, pero sí mueres. Esperame. ¡Pero qué linda! ¡Que viva, mi La Paz! ¡Que viva! Siempre que viva, gracias, Héctor. Te mandamos enseguida el desayuno. Estamos ya cinco minutos. Ya terminó, ya terminó. Acá me detuve, le dije a Fabiola, no lo muevas para que vea a la gente lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo mayonesa, tengo por este otro lado yogur sin sabor. Tengo dos opciones para que elijan ustedes la que quieran como aderezo. Tengo orégano. Sí, orégano, sal, pimienta, tenemos... Paprika. Paprika, vinagre, vinagre de manzana o si usan pueden ponerle gotitas de limón. Y también tenemos aceite de oliva y listo. Todo eso lo mueven, lo forman un aderezo y el que les guste más, lo eligen, lo hacen, ponen en su ensaladita. Este es un desayuno como que más consistente, ¿no? Más rico, pero suave, ligerito. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que nuestro desayuno estuvo listo en tan solo... Cinco minutos. Cinco minutos y treinta segundos porque tuvimos contacto con las alturas. Muy bien, vamos a probar. A ver. Sí, queda una textura bastante parecida. Sí, exacto. Y el sabor, a ver, ¿cuál le ponemos? Yo me quedo con esta. Qué igual. ¿Qué tal si cada uno se pone? O sea, ¿lo servimos? Cada uno se sirve el sabor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, les voy a pasar... ¿Pintitas? Perdón, perdón, pásame la pincita, Laura. Pásame la pincita, ahí. Ok. Hay tanta felicidad de las horas. Hay que mezclar todo y que todo se muerza. Yo amo la paz, tu clima. Delicioso. Ahí está. Listo, aquí les sirvo. Aquí va el primero para Richard. Ok, gracias. Richard, el primero para vos. ¿Y tantos lugares que hay para conocer en la Ciudad de La Paz, para visitar, no? Mayasa, por ejemplo, aquí muy cerca. Los Yucas. Donde tú quieres un clima de pronto un poco más agradable, más calentizo. Por Dios, coloico. El lago Titicaca. El lago. Es muy lindo el lago. Aquí está. Los que muchos cruzan el estrecho de Tijina. El estrecho de Tijina. El famoso estrecho de Tijina. Sí. Es un lugar muy frío. Aquí está. Tome. A ver, pásame un poquito por acá, a ver. A ver, vamos a desayunar hoy día, a ver, al estilo paseo. Bueno, pero tenemos que decir que este desayuno no sería posible si no fuese gracias a... ¡Multi! En el desayuno, a media mañana, durante la tarde o luego de hacer ejercicio. Nada mejor que un buen Maltín para llenarte de energía y continuar con todo tu día. Una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía en Bolivia. Y te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita. ¡Maltín! ¡Alimenta tu energía! ¡Eso! ¡Qué aprieta! Oigan, es un saladita con un Maltín. Mira, esta Maltín tiene los colores de la bandera paseña incluso, Maltín. ¡Patriota! ¡Claro que sí! Se ha sumado también a las actividades de la paz. Muy bien. Quiero contarles algo, amigos, y vamos a hablar de algo muy interesante de la paz, naturalmente, después de esto, después de nuestro desayuno en cinco minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!